Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo juego Un nuevo juego que ya enseñé en el canal, enseñé el trailer y ha tenido muchísima aceptación La verdad es que os ha gustado mucho y como ha tenido tanta aceptación y ha tenido tantos likes y eso Pues digo, venga, vamos a hacer una pequeña serie sobre este juego Es un juego pequeñito, ¿vale? Porque, vaya, ¿visteis lo que costaba? Costaba solo 2€ en Steam, así que lo podréis comprar si os mola Y, vale, me confundí en explicar unas cuantas cosillas No es un juego como Stardew Valley que tengas un modo infinito Bueno, creo que sí, que hay juegos, hay modo infinito, ¿vale? Que no te pone limitación de semanas, que podríamos jugar este Tampoco se puede traducir porque no es de XUnity, por ejemplo Pero bueno, no pasa nada, yo creo que pronto sacará a lo mejor una traducción Tampoco es que tenga muchísimas cosas las cuales que entender Porque es muy fácil, es solo vender, comprar y sembrar y poco más, ¿vale? No tiene un modo historia super profundo que te tenga que estar enterando de la historia y todo eso Entonces, este... vamos a hacer una pequeña prueba Este vídeo va a ser como un primer contacto porque es la primera vez que lo voy a jugar Pero se puede jugar de varias maneras, ¿vale? El Free Mode, que no entiendo... Infinity Mode con... no Rents No sé lo que... Ah, bueno, vale, que no tienes que pagar cada semana Yo creo que eso le quita un poco la gracia al juego Sería como en modo facilísimo El modo infinito, que no tienes semanas Y después puedes jugar en el modo regular Que puedes elegir sobrevivir Pues tienes que sobrevivir o seguir pagando Semana tras semana la deuda que tienes Si una semana no la pagas, has perdido lo que viene siendo la Room, ¿vale? Entonces, este primer episodio vamos a hacerlo así, en modo Room Y si veo que este vídeo también llega a... yo que sé A unos 10 likes más o menos, como llegó el primero Pues seguimos... hacemos una serie a lo mejor de infinito y lo probamos también, ¿vale? Pero eso, tiene un montón de personajes Cada personaje hace una cosa diferente O sea, que te puedes elegir el que tú quieras Y tendrás diferentes ventajas con cada uno Por ejemplo, el leñado, pues tienes un hacha de hierro Y la vida de los árboles y de los troncos tiene uno menos de vida O sea, te va a costar menos en romper un árbol Si eres leñado, a que si eres, por ejemplo, el minero Que es al revés, la piedra y todo eso Tiene menos vida Y tu pico es de hierro en este caso Porque si no, empiezas con un pico de piedra, ¿vale? Después, puedes elegir el que tú quieras Puede ser hasta un perro, un gato, un mago Que en este caso, tienes un 50% extra en crafteo de pociones Y un punto más en ítem para las pociones, ¿no? Para hacer pociones, ¿vale? Puedes elegir el Santa Claus también Todos los días recibes dos objetos random, por ejemplo ¿Vale? Entonces, podéis ir probando Podéis ir haciendo run Que para eso está este pequeño modo Y eso, si veo que tiene mucha aceptación y todo eso Pues podemos hacer en Twitch Que abajo en la descripción está toda la información Podemos hacer en Twitch directo De un modo infinito, por ejemplo Y eso, subirlo también al canal, ¿vale? O, si queréis run Podemos ir probando run Tanto fácil, medium, hard y ultimates, ¿vale? Yo creo que la dificultad no cambia Solamente que cambia el número de semanas ¿Veis? 5, 6, 7 y 8 semanas para sobrevivir Vamos a empezar con medium Claro, cuanto más vas avanzando en las semanas Más dinero te van a ir pidiendo Pero bueno, es muy fácil de entender Vamos a elegir Yo creo que al principio Como vamos a tener que talar, minar y todo eso Mucho Vamos a coger el minero, ¿vale? Podremos probar infinitos Después, en el modo infinito No sé si es que tienes que elegir un personaje O empiezas con todo en piedra y ya está Y empieza desde ahí como un Stardew Valley Que empieza todo desde cero Entonces, eso Ya hemos explicado eso Vamos a hacer medium Y vamos a coger el minero Yo creo que es el más interesante Me parece bastante interesante Aunque eso de que te vayan mejorando Dentro del juego Veréis que ahora vamos a tener Varias opciones Cuando vayamos subiendo de días Nos darán como objetos random En plan Te damos una herramienta a diamante Random, ¿vale? Pues tú si eliges esa opción Te la darán Ahora lo iremos viendo Vamos a jugarlo Es bastante sencillito Ya sabéis No hay que elegir ningún Ningún personaje ni nada Y no tenemos tiempo, ¿vale? El día es infinito Y estos son misiones que te dan ¿Vale? Pero no sé muy bien Parece que te dan como un sandwich No entiendo lo que son esos Pero bueno Como un sombrero No lo sé Eso habrá que ir mirando Pero ¿Por qué me da Todas las recetas de chef? Si he elegido ser minero, ¿no? Esto lo vamos a ver A ver el inventario ¿Cómo se abre? El inventario Aquí, vale Sí Somos mineros Porque mira No han dado el pico de hierro Y los demás pues son Eso De piedra, ¿vale? Por ejemplo Entonces ¿Qué hay que hacer? Aquí tenemos la barra de energía ¿Vale? Cuando se acabe la barra de energía Le tenemos que dar next day Porque no tenemos nada más que hacer No va a pasar nada más Veis Estamos en una pequeña isla Nos sueltan aquí Y tenemos que pagar esto A final de semana Ahora, la semana se divide Por día Son días Totalmente random Esto es como El empezar la semana Y solo te dan Las tres Las tres misiones estas ¿Vale? Después Upgrade día Eh Vale Nos darán para Mejorar Eh Algo aleatorio ¿No? Después Eh Aquí nos dará Eh Building A building Construir Eh Una construcción Más 50 Vale Si construimos este día Nos dan más 50 De De dinero O sea Nos van a salir 50 Más barato Las construcciones Supongo O Creo No sé si valen dinero Las construcciones La verdad Ahora lo miraremos Eh Aquí Por ejemplo Si quiero construir Esto no nos cuesta dinero Vale Entonces si construimos Este día Nos darán 50 De De dinero De dólares Vamos a poner O de euros Me da igual Eh Le podemos poner la moneda Que queramos Porque no viene la moneda Y Nos darán 50 O sea Para final de semana Nos vendrá muy bien Aquí tenemos la tienda Las cuales Nos van dando Cositas Y también le podemos Hacer redroll Por si no nos gusta Lo que tenemos Vale Eh Le puedes hacer redroll Y te aparecerán Cositas nuevas Eh Ahí tenéis el precio Yo creo que no estoy tapando Nada importante Bueno Aquí estoy tapando Cosillas Pero aquí lo único Que es Eh Por ejemplo Con 12k Lo que se me doblequea Son los cerdos Eh Cerdos Cabras Eh Vacas Etcétera Etcétera Los animales Vaya Con 5000 Eh Nos desbloqueamos El coal El carbón Eh Con 10k Desbloqueamos El El iron El oro Y el copper El cobre Eh Con 5000 Las flores Y con 10k Eh Minerales Como rubí Zafiro La esmeralda Y con 1000 Nos dan Más 4 slots En nuestro inventario Supongo ¿No? Aquí Supongo ¿No? Ah no Espérate Nos dan Ah vale Más 4 slots Aquí Que si hacemos Redroll Bueno si hacemos Redroll O cualquier cosilla Cualquier día Nos aparecerán 4 opciones más Y así pues tendremos Más probabilidades De Eh De que nos aparezca Algo más Más chulo ¿Vale? Por ejemplo Aquí precios Pues aquí vienen Los precios De cada cosa Eh Te pone Un rango De precio Y después Cuando lo vayas a vender Te va a decir Por qué precio Lo estás vendiendo Pero claro A lo mejor Eh A ver si lo pongo A lo mejor Te están ofreciendo Este El 2 2 euros En vez de 7 A lo mejor Al día siguiente Si te espera Lo vendes por 7 Y te es mucho Mucho más rentable Entonces hay que estar pendiente A eso Porque habrá días Que te convenga Vender Girasoles Porque te lo den a 40 Y ese mismo día Que el girasol Vale 40 A lo mejor La zanahoria No te merece La pena venderla Y esperarla Porque te dan 2 Vale Yo creo que está Bastante bien explicado Esta es la tienda Ya lo hemos dicho Esta es Las construcciones Que podemos seguir haciendo Que ahora lo vamos a ver Y crafting Pues aquí podemos Seguir mejorando Nuestras herramientas Como en todo tipo De estos juegos Aquí tenemos Botellas Jarras Para hacer pociones Para hacer bebidas Para hacer comida También para vender Mira Esto es una De las misiones Que tenemos O sea Hay que hacer Azúcar Flour Flour Que es No sé lo que es Huevo Y chocolate Pero como todo el juego Está en inglés Entonces lo vamos a entender fácil Porque sabremos De lo que viene Cada cosa Flour Será No sé Sal Yo que sé No sé lo que es Flour Flour No sé Bueno No pasa nada Ya veremos Lo que es Hace falta en todo Así que no debe ser Muy difícil de conseguir Y eso Pues ya está Vamos a jugar Aquí tenéis Para vender Y si queréis Añadir Más slots En vuestro inventario Que solo Creo que podéis Conseguir uno más Pues serían 5.000 ¿Vale? Después de esto Vamos a Ah vale Lo de abajo Es nuestra recompensa ¿Vale? Eso es lo que nos dan Nos dan 10 de carbón No 10 de carbón Es que no sé Si eso es El número De De objetos Que tenemos O es el dinero Por lo que podemos venderlo No tengo ni idea ¿Vale? Yo creo que es el número De objetos Que hay que entregar Y que nos reciben ¿Vale? Y lo que nos dan Nos dan 70 de carbón Por 4 sándwiches Nos dan Le tenemos que dar Un plato de comida Que no sé lo que es Nos dan 2 sombreros Creo No tengo ni idea Una tarta Y nos dan 2 objetos De esos Que no tengo ni idea De lo que es ¿Vale? Aquí tenéis las opciones Que vaya Hay pocas opciones Y vamos a jugar Podéis mover la cámara Con las flechitas O con el ratón También se va moviendo Lo que pasa Que a mí me parece Un poco más lento ¿Vale? Yo le voy a dar Con las flechitas Y sin más dilación Vamos a empezar A abrir Un pequeño hueco Un pequeño de hueco ¿Vale? ¿Veis? Empezamos con 0 De dinero O sea Tenemos que conseguir dinero Para poder plantar Lo suyo sería Pues aprovechar Que tenemos pico Y conseguir Pues Habéis visto Como nuestro pico Es mejor Vamos a tardar Menos en romper Vamos a Abrir un pequeño hueco Que no sé Donde abrirlo Yo creo que Ahí va a estar Bien Incluso aquí También podemos Coger Estas plantas ¿No? Y esto lo dejamos Más para adelante Vamos a coger Esto Que nos da Madera Y naranja Por ejemplo ¿Vale? Esto nos da manzana Vamos a romper esto Que es Poquita cosa Y se recoge Sin hacer click Ni nada ¿Vale? Muy bien Ahora Lo que tenemos que hacer Es Por ejemplo Ir al inventario Que está en el escape La verdad Que no me gusta nada Mira por ejemplo La manzana La podemos vender A 9 ¿Vale? Y el precio Es de 5 a 10 O sea Hoy es un buen día Para vender la manzana Por ejemplo La naranja Está ahí ¿Vale? Porque está entre 5 y 10 Y solo la podemos vender A 7 hoy La madera Pues lo mismo Está súper barata hoy Hoy no merece la pena Vender de esto Por ejemplo Vendemos Nuestras manzanas Y el carbón Está más o menos bien ¿Vale? Entonces Ahora Si que te podrías ir a la tienda Por ejemplo Y poder comprar ¿Vale? Ah bueno No hemos terminado De explicar esto Esto es que nos dan 50 por construir Eh Rat plague O sea Una Ostras Esto es una Plaga de rata Esto es complicado Porque nos van a destruir Lo que viene siendo El 50% De nuestro cultivo O sea Solo podemos plantar Cosas que Eh Cuesten 2 días Como mucho Después ya no vamos A poder Eh Vaya Nos van a destruir La mitad De los cultivos Eh Más 15 Por craftear Cualquier ítem Esto será Comer pociones Usa consumible Te dará 40 Y Eh El día de pago ¿Vale? Eh O sea Que tenemos que pagar 750 Si no lo pagamos Hemos perdido Lo que viene siendo La room No sé si en el modo infinito Perderás también No tengo ni idea O te pondrán penalizaciones ¿Vale? Eh Te pondrá en menos 70 En menos 80 En lo que menos consigas ¿Vale? Así que Ok Pues vamos a hacer esto Yo creo Que podemos A ver Hay cosas que se hagan En 2 días Porque Bueno No sé si este día cuenta Yo pienso que sí ¿No? Que será como Eh Como en el estadio ¿No? Que cuentará este día también Tenemos Patatas Patatas Tenemos varias patatas Eh Potatos Vale Porque aquí nos dan 8 ¿No? Aquí nos dan 6 Vale Podemos comprar patatas ¿Cuánto cuesta cada patata? 5 Vale Pues ya tenemos patatas Y la podemos empezar a plantar Entonces hemos dicho Que las manzanas Son las que merecen la pena ¿No? Pues entonces Cogemos el hacha Y rompemos Lo que viene siendo Las manzanas Fácil ¿No? Esto yo creo que Es un poco Eh De sentido común ¿No? Si hay una cosa Que se vende muy bien Pues vamos a ir rompiendo Esa cosita Y lo demás Lo vamos a dejar Porque ahora mismo Pues no No nos conviene Por ejemplo Así que Hacemos así Este por ejemplo No nos da manzana Mala suerte Y ahora lo que hacemos es Fácil Miramos este Este está muy barato La berry O sea Esto no se puede vender Esto no se puede vender Y esto no se puede vender Porque es un mal día Para venderlo Y esto sigue con su precio De 9 Y ganamos Mucho dinero ¿Vale? Es muy fácil ¿Vale? Es cosa Es de sentido común Solo hay que leer Y ver lo que te va a salir Y ver lo que te va a salir Más rentable Y ya está ¿Vale? Podemos comprar Esto Y Coliflores Patatas Esto no se lo que son Weas Seed Estos son semillas De algo Son semillas comunes 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 Todas son comunes ¿Vale? Son fáciles Vale Vamos a comprar Patatas Que creo que van a ser Las más rentables Podemos comprar Algo de esto Vamos a comprar Esto Vamos a ver Cuantas semillas Tenemos Cuantas semillas Tenemos Tenemos 9 ¿No? Vamos a hacer Vale Ahora Otra cosita También hay que construir Lo que viene siendo Ya sabéis Nuestros espantapájaros Y no nos van a matar Lo que viene siendo Nuestros cultivos ¿No? Entonces Para plantar Vamos allá Tenemos 6 1 2 3 4 5 Y 6 ¿Vale? No han dado una de esas Y tenemos 3 más Mierda La he liado Porque no quería hacerlo así Pero bueno Lo vamos a hacer así Eh Fuf Que cagada tú A ver Con el pico Se podrá quitar esto Si Se puede quitar Perfecto Vale Es como el estadio ¿Vale? Entonces Ponemos eso así Y lo que vamos a hacer Es sembrar Nuestras 6 patatas Ah bueno Espérate Hace falta La pala también ¿No? Supongo Ahí estamos Gusano Esto también se puede vender Nos da gusano Y arena Ahora veremos El precio de cada cosa Vamos a sembrar Nuestras patatas Ahí lo tenemos Y vamos a poner Vamos a regarlas También hay que regarlas Ve como van Gastando nuestra energía Entonces tienes que calcular Más o menos Lo que gastas Por lo que Puedes ir haciendo ¿Vale? Es sencillo Vaya No es una cosa muy complicada Me da mucha rabia Que esto se mueva Al revés ¿Vale? En plan Que yo le doy A la ruedecita para atrás Y las herramientas van para adelante O le doy para adelante Y van para atrás Las herramientas Me da mucho coraje No sé si lo podré cambiar Pero bueno Ahora lo intentamos 1, 2 y 3 ¿Vale? Ponemos 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Perfecto Y la verdad es que Tiene Muy buena pinta el juego La verdad Me parece un juegazo Y Y la verdad es que Tiene muchísimas cosas Entonces Por 2 euros Yo creo Que merece Muchísimo Que muchísimo la pena Vale Nos falta grass O sea Esto es Haciendo así Vamos a mirar Las siguientes Plantaciones Pueden ser así ¿Cuántas ¿Cuántas de estas tenemos? 7 Nos falta 1 ¿Vale? Vale Ya tenemos Y entonces Lo que tenemos que hacer Es Shop Building Aquí Ostras Es muy grande ¿No? Vale Pues ya que hemos Puesto eso así Lo ponemos aquí Y ahora Hay que construirlo Con el martillo ¿Vale? 1 Y 2 Golpes Perfecto Pues ya tenemos Lo que viene siendo Nuestra Nuestras cosechas Por ahí Vamos a darle A esto Y vamos a quitar Esto ¿Vale? Ya que tenemos Este pico Pues vamos a aprovecharlo Y ya está Ya no podemos hacer nada más O sea Ya se ha acabado el día Lo que podemos hacer Es aprovechar y vender Ostras Mira Los gusanos Por ejemplo Están hoy a 14 Los vendemos Porque están a un muy buen precio La arena no se vende por nada La verdad Es muy barata Y el grass este También está caro También está muy caro Pero yo creo que el juego Lo hace a cosa hecha ¿No? Porque El grass este Te hace falta al principio Entonces te hace como Mira Está muy caro Pero claro Es que te hace falta Para construir cosas Entonces Cuidado Además Abajo te lo pone Usar para craftear Por ejemplo ¿Vale? Entonces Tened cuidado Que habrá cosas Que te tiente el juego A vender Y no No lo tengas por que vender Porque Lo necesites en un futuro Y te sean más útiles En un futuro ¿Vale? Entonces Aquí nos hacen Dos opciones ¿Vale? Sneaky Fish Come Tu captura Un pez ¿Y esto qué es? Todo el producto Animal Necesario para comer Animal Product Value Vale Va a bajar Un 50% Pero ahora mismo A nosotros No nos interesa Eso ¿No? Todos los Todos los cultivos Por ejemplo Tienen un 50% Más Y nos dan Uno más ¿No? Por cada cosecha Que recojamos ¿Puede ser? Creo que sí ¿Vale? Entonces yo creo Que vamos a elegir Este No he probado Lo de hacer El redroll Pero bueno No creo que sea Necesario Y vamos a comprar más Bueno no Ahora no podemos Comprar semillas Porque viene la rata De plaga O sea Vamos a plantar Vamos a regar Y lo que vamos a aprovechar Va a ser Para construir cosas ¿Vale? Porque hoy Ah no Hoy nos daban Vale Hoy no podemos Construir tampoco Pues lo que podemos Hacer Es Ostras Un 15% Vale Esto hace falta Piedra No hace falta Cositas ¿Vale? Madera Vamos a farmear Porque hoy Ni podemos Plantar Ni podemos A ver A no ser Que haya en la tienda Semillas que tarden Dos días Por ejemplo Plata Uno Dos Tres Eh En dos días No hay nada ¿No? No hay nada De dos días Entonces Lo que podemos hacer Es eso Vamos a Coger Y vamos a Atalar ¿Vale? Atalar Y vamos a conseguir Eh Lo que viene siendo Eh Vaya Cositas para Para producir cosas ¿Vale? Para poder construir Las cosas que queremos Que no Parezca interesante Vale Vamos a Atalar árboles Eh Voy a quitar esto De aquí No se porque Algunas veces Pega doble Y otras veces Pega uno Nada mas No lo entiendo Muy bien Yo no hago nada Le doy una vez Al ratón Y algunas veces Pues eso Pica doble Y otras veces Pues pica Pica uno Eh Lo que estamos Cojiendo es Eh Carbón Vaya Carbón Y cobre Y vamos a Atalar este Árbol Por ejemplo Habéis visto La Los árboles Si que me cuesta Un poco Más Estrada tú Vale Ya no podemos Hacer nada más Se han quedado Bastante tocados Vamos a ver Lo que se puede Vender Las manzanas Hoy no se pueden Vender Las naranjas Tampoco Esto está Una caca Nada 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 Mira Por ejemplo Hoy se pueden vender Las berries Por ejemplo ¿Vale? Y el carbón Como está Está caro Pero no nos merece La pena El precio De De las semillas De árbol Vale 15 La podemos vender Porque yo no creo Que no haga falta Ahora mismo Eh Los árboles ¿Vale? Entonces Ya está Esto es lo que hemos hecho Hemos Hecho un Upgrade de día Y pasamos Al siguiente día Habrá días Que no puedas Hacer nada Según la semana Que te toque ¿Vale? Porque son Totalmente Aleatorios ¿Vale? Vale Hoy nos da Más 50 Por cada vez Que 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 Vayamos Construyendo algo ¿Vale? Ah Una cosa Parece ser que esto Ha desaparecido Ok Eso desaparece ¿Vale? Interesante Vamos a construir Eh Vamos a ver Eh Podemos construir Esto Que son Hornos Eh Lo vamos a construir Fuera del rango De esto Claramente Porque ahí ya Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Cosas Vamos a construir Mmm Dos Uno Habéis visto Y nos dan más 50 Cada vez que terminamos algo ¿Vale? Entonces Eh Muy guay Podemos comprar Oye La semilla Que no lo he dicho Lo podemos comprar Y plantarla más adelante También podemos haber hecho eso Y no lo he hecho ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Y ahora para meter cualquier cosilla aquí Pues eh Os venís por ejemplo A esto Y te van a coger El carbón automáticamente ¿Vale? Entonces Aquí pues ponemos todo El cobre que teníamos Y ya lo Te van cogiendo el carbón Automáticamente Vamos a ver Que más podemos construir Eh Podemos construir Eh No hace falta madera Esto es para Eh Usa para hacer Sumos de De manzana De naranja Y de berries O sea Puede ser interesante Eh Brickhouse ¿Esto qué es? Vis Eh Vale Esto es para la miel ¿No? O para que crezcan las flores más rápido Pero Si yo construyo uno de estos ¿Qué flores? Porque yo no tengo flores Eh Puesta ¿Sabes? No sé si es como Como por ejemplo En el Stardew Que sí que te hacen falta Flores alrededor Para que te salga la miel De mejor calidad O Son flores como Las que vemos aquí En el fondo No tengo ni idea ¿Vale? ¿Esto qué es? Ahora Al final Eh Al final del Del día Eh Podrás coger Los minerales ¿No? Sprinkler Ostras Esto es increíble Esto es Bastante curioso Esto son Aspersores Mira que En el Stardew Si que lo utilizamos mucho Ostras Que aquí hay un montón de cosas Una quarry Tú Que guapo Una quarry Esto es para Guardar La madera ¿No? The machine Vale Pues vamos a hacer Cosas Más baratitas Vamos a Vamos a ir empezando Por cositas Voy a coger madera Que sí que me hace falta Eh Maderita por aquí Vale Vamos a construir Cosas de esas Y vamos a ver Que podemos hacer ¿Vale? Vale Ya está Porque no hace falta La energía Para poder construir Eh Ok Pues vamos a construir Esto para hacer zumos No sé cuánto va a tardar En hacerse un zumo Vamos a ver cuánto tarda En hacerse un zumo Y según Lo que tarde Pues No merece la pena Hacerlo o no ¿Vale? Entonces sí Ah no botellas Espérate ¿Y cómo construyo Cómo se consiguen las botellas? Eh ¿En shop? No ¿En build? ¿En crafting? Eh ¿Jarras? No Botellas Uno de cristal ¿Usa para crafting? ¿Se podrá hacer cristal? ¿Se podrá hacer cristal como en el minecraft? En plan de De meto la arena Y se hace cristal No lo sé Lo vamos a descubrir ahora No tengo ni idea Y creo que esto no termina hasta el día siguiente ¿Vale? Entonces Un poco caca Pero bueno Vamos a construir una Una de estas ¿No? Ah vale Aquí te pones los toques Que te hacen falta Para construir ¿Vale? Esto por ejemplo Hace falta cuatro toques De Del martillo O sea Para que te hagas un poco La idea de De lo que te vas a gastar En energía En cada de estos ¿Esto para qué sirve? Para Eh Para guardar En reserva Las ¿Cómo es esto? A ver si lo digo Los cultivos y los peces ¿Vale? Y 30 de stone Stone Tenemos 29 No lo vamos a poder hacer Pero bueno Eh ¿Qué nos hace falta? Vamos a construir algo más Para ganar un poco más de dinero ¿Sabes? Eh Build Eh Vamos a construir Eso no lo podemos construir Podemos construir una de esta ¿Vale? Vamos a hacer un poco más de madera Que creo que no me costará mucho Y ya no puedo hacer más No sé si tendré Vamos a ver Eh Construir una de esta No No me da ni esto tampoco No sé cuánta madera tenemos Tío ¿Cuánta madera tenemos? 12 Vale No teníamos Pero bueno Ya está Lo dejamos así Vamos a pasar al siguiente día Y hoy es cuando Eh Hoy es cuando viene Eh Lo de la plaga Esto no estará listo Para recoger ¿No? No sé si ahora Me van a matar La Los cultivos Esperemos que no Sí Sí Qué hijos de puta Entonces no podíamos haber sembrado nada Mala suerte Muy mala suerte La verdad Porque Pensaba que era al final de este día Cuando pasaba lo de las plagas No ahora Mala suerte Pero bueno No pasa nada Eh Tenemos muchísimo dinero Lo que pasa es que ¿Cuántos días nos quedan para...? Esto tardaba tres días Hemos plantado aquí Y no lo hemos podido recoger Vale El día de pago Supongo que será Mmm ¿Cómo? Perdemos si... Si no hacemos las misiones Por ejemplo No lo sé Espero que no Porque hacer esas misiones No creo que hacer un sandwich Sea fácil O un plato de eso O una tarta ¿Sabes? Es que me pide una cosa Bastante complicada ¿Sabes? Entonces Espero que eso no sea para perder También No No creo que sea Conseguir dinero Y hacer todas las misiones Pero es que no Porque entonces Estamos Eh Jodidos ¿Vale? Esto es una caca de día Parece ser ¿No? Usa Consumible Item 40 ¿No? Eh Por cada Objeto Que construya Más 15 Vale Pues vamos a sembrar Vamos a ver Lo que podemos sembrar Eh A ver lo que podemos vender Eso es lo primero Esto que podemos vender Potato Las patatas Las patatas Están muy mal ¿No? A ver Eh No bottle Joder Es verdad Ah bueno Es verdad Podemos hacer Eh Lo de la arena A ver si es así ¿Vale? Eh Creo que sí Que lo podremos tener Y ¿A cuánto está esto? Está muy mal Esto está bastante caro Así que lo vendemos Eh No merece la pena Hoy Eh La patata No nos merece la pena Eh Rat tail ¿Vale? Y esto Usa para craftear Entonces Vamos a dejarlo por aquí Porque esto Pieza Of rat tail ¿Vale? Eh Weat Es una Es un ¿Cómo es? Es un cultivo ¿No? Esto es lo que hemos plantado El weat Este Pues vaya mierda Es muy barato ¿No? Las patatas Como salen Bueno Tampoco es que sea Lo mejor de lo mejor ¿Sabes? Entonces Esto sí Lo seguimos vendiendo Y Vamos a seguir Consiguiendo Pues más Vale Vamos a plantar Eh Vale Esto No lo quiero ocupar Porque no sé si puedo poner Ah vale Podemos poner diferente Ok Pues eso Nos viene muy bien Eh Vamos a plantar Vamos a plantar algo Esperemos Que nos dé tiempo A plantar algo Y no me Timen otra vez Eh Dos días Ahora sí que me ha salido Por si sí Dos días O sea Lo podríamos vender aquí ¿No? Eh ¿Cuándo crece esto? Dos días Dos días Cuatro días Cuatro días Tres días Cuatro Y cuatro Eh Vale Pues vamos a comprar Estas Que cuestan dos días Vamos a plantarlas Que yo creo Que son Necesarias Vamos a hacer así No sé cuántas Hemos comprado Seis ¿No? Vale Y ahora esto Lo hacemos Aquí Vale Y podríamos plantar algo más Podemos plantar algo más O conseguir materiales Y la siguiente semana Sí que podemos plantar mucho más ¿Sabéis? No hace falta Eh Hacerlo todo hoy ¿Sabéis? Entonces Vamos a farmear Materiales Hemos dicho que las naranjas Hoy están Caras ¿No? Pues vamos a coger naranjas ¿No? Vamos a coger las naranjas Que nos hacen falta Vamos a coger Piedra también Aquí ya tenemos oro Tenemos esto Las berries No sé cómo estarán hoy Vamos a coger Bueno Las puedo mirar Ya A ver cómo están Están caras también Las berries Pues podemos hacer zumos De manzana De manzana E ir vendiendo Lo que viene siendo Las berries Las berries Y las naranjas Por ejemplo Y otro día Que sea al revés Pues vendemos las manzanas Y ya está ¿Sabéis? Entonces Y podemos pasar La primera semana Fácil Yo creo que la primera semana Es la más fácil Después Yo creo que se va a ir Complicando Pero bueno Iremos viendo Vendemos ¿No? Las naranjas Y vendemos Las berries Y ya tenemos Casi 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 Lo que nos hace falta Esto Podemos hacer Barra de oro Porque ya Que aquí no vamos a meter Nada más Bueno Podría ¿Puedo quitar alguno? No puedo quitarlo ¿No? No No puedo quitarlo Vale Pues tenemos eso Ahora las botellas ¿Qué hacía falta? Espérate Porque ahora sí Hace falta Crafting Hace falta Uno nada más Uno de cristal Vale Entonces podríamos hacer Dos botellas Y aquí Podemos hacer Tres zumos Pero bueno Vamos a hacer dos botellas Y listo ¿Vale? Vamos a ver si podemos Construir algo Antes que nada Construir Podemos construir esto Vamos a probar A hacer Una de estas Aquí hay muchas flores Podemos ponerlo Aquí Vamos a ver Que tal Cogemos el martillo Oye Que quiero Cáncer Quiero coger el martillo Uno Hola Que pecha de energía Cuesta eso Vale Me han consumido Dos Vale Pues vamos a pasar Que mala suerte Hemos tenido En eso Bueno Next day Venga Vamos allá Hemos tenido mala suerte En una Hemos tenido buena suerte En otro Así que Ya está No pasa nada Mira Tenemos cristal Si El cristal se hace Como en el minecraft Así que Que guay Y ahora Nos daban Un segundito Vamos a regar esto Ahora si Y Lo que tenemos que hacer Es construir Las botellas Por ejemplo En crafting Y construimos Pero espérate ¿Cuántas estamos construyendo? Hola No sé cuánto cristal Teníamos Pero Tanto cristal Teníamos Hola Eh Bueno Pues nada Vamos a hacer A ver cómo están las manzanas Hoy Hoy están baratas las manzanas Así que hacemos Zumos de manzana Y listo Vale Eh Ok Vamos a terminar esto Por hacer Lo dejamos ahí No sé si eso funciona así O O puede ser que no Vale La estamos liando Pero Vale Eh Estamos bastante bien de dinero ¿Vale? Yo creo que vamos bastante bien de dinero Voy a ver Que podemos construir Eh Esto El grass El wea este Hace falta para Para No hace falta para nada Vendete Porque tampoco Tenerte ahí No creo que nos vaya a dar nada Así que lo vendemos Y listo Eh Esto Esto sí que lo necesitamos Para craftear Y lo que yo quiero poner Es el Copper Oro Vamos a Picar Un segundo Construir Esto ¿Cómo se consigue? 30 de stone No hace falta iron ¿Cuál es el iron? El iron Será este Sí Este es el iron Esto será carbón ¿No? Sí Carbón tenemos mucho Vale Tenemos iron ya Vamos a poner en uno Esto está haciendo zumo Eh Ahora Necesito Iron Lo voy a poner aquí Hacer Y en el otro Vamos a hacer Más iron ¿No? A ver Vamos a Escapar Crafting 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 Vale Primero hace falta El copper Que Lo que nos haría falta Esto porque no me deja Ah vale Porque ya tengo el pico De hierro Tonto Vale Pues podríamos Construir Hacernos una de estas ¿No? Una de estas El martillo También Regar También Porque así Nos dan también dinero Claro Todo lo que Nos haga facilitarnos Pues ya está Lo ponemos Y ahora pues tendremos Mejores herramientas Encima no han dado Dinero Y no tengo más Copper por hacer No tengo más ¿No? Pero bueno Eso lo solucionamos Fácil Y rápido Vamos a coger Más copper Lo malo es que no me dan Piedra Vamos a coger Algo de piedra Que hace falta para Quiero construir Lo de la Minería Vale La mina Vaya Vamos a coger Esto Ok Nos están dando Logros por ahí Y esto No tengo ni idea De lo que tardará Ni nada Veremos a ver Si eso no ha sido Un fail O lo que ha sido Eso Vamos a construir Esto No entiendo No entiendo muy bien No sé Lo que quiere decir Lo del espacio No sé si Según donde lo ponga Me dará Más cosas Menos cosas Vamos a ponerlo ahí Vamos a coger Martillo Me da mucha rabia Que haya que darle Al cancel ese Vale Piedra Ostras Podemos sacar Lo que queramos ¿No? Ah bueno Nos dan dos opciones Pues vamos a sacar De esto mismo Esto es rubí Vamos a ponerlo ahí Y conseguimos el rubí Que no creo que sea muy fácil De conseguir La verdad Así que Nos llevamos todo esto Y que más podemos hacer En build Esto para que es Simmachin Simmachin Usa Para Para obtener tu Tus semillas Ah vale Para obtener Semillas de tus De tus cultivos Vale O sea Tú metes tu cultivo Y te dan la semilla Vale Guay Esto No sé lo que es Esto es para hacer Pociones Y cosas de estas Esto es un molino De toda la vida Eh Hace falta Flour Ah Para conseguir El flour ese Que hace falta Para hacer Las misiones Vale Vamos a coger Esto Vale Tenemos madera No sé si tengo Madera suficiente La madera La tenemos aquí 32 Hacen falta 50 de madera Puede ser Hacen falta 50 de madera Vale Pues tenemos que hacer esto Y esto que es Esto es para hacer Tela No Esto es para hacer Quesos Pero bueno Esto todavía Nos pilla Muy lejos No Esto si que lo Podríamos hacer Ah Poli De stone O sea La piedra Quemada Tú Voy a quemar piedra Un segundo Aquí ¿No? Entonces ¿Cómo se consigue eso? Aquí estamos quemando Eso Vamos a hacer Copper Aquí Y yo creo que listo ¿No? A ver un momento A ver si podemos vender algo Así interesante Las semillas Esta la podemos vender Esto está caro Otro día lo conseguiremos Patata Uy las patatas Están baratísimas No Lo siguiente Chaval Vale Es que podemos venderlo todo Mira El Aino Está carísimo La arena Las botellas Las podemos vender No nos ha costado nada Bueno Uno de carbón también Y el carbón También lo podemos vender Ok Pues Vamos a dormir Vamos a pasar de día Porque ya no podemos hacer nada más Así que Pasamos de día A ver lo que pasa En ese día Que no tengo ni idea Día 6 Vamos a ver Yo mientras que no venga Otra Plaga de esta De De rata Y nos mate a todo Estoy contento No puedo cogerlo Cuidado 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 Esto cuánto está Uhhh Lo vendemos Si señor Chaval A ver Esto cómo está A 3 de 5 3 de 5 Lo vendemos No La manzana Ostras Tú Vale No tenemos botella Pero podemos craftear Más botellas ¿No? Crafting Vale Tenemos una botella más Así que aquí Podemos meter Una manzana más Ahí estamos Aquí Lo que podemos hacer Es meter El azúcar Por ahí Metemos No sé si vender esto Vender Yo creo que lo voy a vender Las patatas Están caras También Buen día Para vender La verdad Las manzanas También están Bastante bien De precio Pero El zumo de manzana Está mejor Voy a poner Un poquillo De orden Esto Así Más o menos Para tener Lo que viene siendo Los minerales Aquí Esto por aquí Ir a madera Ir a piedra Pues la tendremos Aquí debajo Vale Ok Y lo que No tengo ni idea Para qué sirve Lo ponemos por ahí Y aquí las manzanas Mismo Guay Vale Eh Ok Vamos a mirar esto Mira nos están dando miel Uno Dejón y eso Oye No se puede hacer Cofre tío 16 Esto es para los Para los animales ¿No? Hace falta 5000 Tú Está muy chalao Nina Eh Esto lo voy a vender Porque no sé Para qué sirve Y está caro Y es que necesito Huecos Tú Necesito Mucho hueco Vale Esto ya nos ha dado Uno Vamos a ver Lo de Esto no nos ha dado nada Parece ser Lo dejaremos por ahí Lo voy a dejar así No lo sé Muy bien Para qué sirve Pero vaya Ahí está ¿Vale? Vamos a hacer Vamos a plantar Vaya Vamos a plantar Todo lo que queramos Ostras Que ahora plantamos De 3 en 3 A ver Esto cuántos huecos tiene Todo esto Todo esto Todo esto Ahí 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 Ostras Tú Gastas Súper poca energía ¿No? Vale Y ahora esto Con el pico Lo quitamos Vale Pues vamos a plantar aquí Una buena plantación ¿No? Yo quiero Eso Uno y otro Vale Para que esté un poco Simétrico ¿No? Me faltan los de aquí arriba Pero bueno Pero bueno Ya lo haré Pues vamos a coger Aquí Tienda Vamos a ver lo que hay Para comprar Me da igual lo que tarde En realidad Porque tenemos muchísimo dinero Dos días Dos días Dos días Esto no lo hemos visto Que sea muy bueno El hail este Ostras Hace falta Diez Vale Tenemos todas esas Vamos a plantarla Y vemos a ver Que nos dan Tenemos diez Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Y ahora cogemos No sé cuántos días tardaban Yo solo espero Que la semana que viene Uno de los primeros días No tengamos ratas Porque entonces Me voy a cagar en todo Vale Ahora para regar lo mismo Que guay Tío Me gusta mucho Que se vea la evolución Está súper chulo Tío Me gusta mucho Me está molando muchísimo Este día No sé Si usas consumible Te damos cuarenta ¿No? Supongo Supongo ¿No? Porque si te quitáramos cuarenta Pondría menos cuarenta Supongo Vale No No tengo ni fucking idea Vale Hemos dicho Que para construir Crafting No Esto No hace falta cincuenta de madera Pero es que Necesito comprar más semillas Lo que pasa Que las semillas que hay Son una caca Tres días Las compramos todas Tampoco son muy baratas Vale Podríamos hacer roll Coliflor Coliflor ¿Tú? Otro ¿Tú? Potato Las patatas No se vendían muy bien Vale Y estas Yo pienso que se venderán bien también ¿No? Vale No tenemos espacio Ok Pues voy a ¿Puedo craftearme Crafting La pala? ¿Qué pasa? ¿Que no tengo hueco? ¿Un segundo? Es que no entiendo ¿Por qué no me dan la pala? Eh ¿Puedo vender cualquier cosa? El grass ese Ahora que lo hemos conseguido Bien No lo vayamos a vender Esto si me están dando Todos los días uno Lo voy a Lo voy a poner así Más o menos Y ahora me deberían de dar esto ¿No? Vale Es que La pala por favor Que Que me haga esto Este trabajo Que si no Gastamos muchísima energía en esto Vale Voy Voy a plantar Todo lo que tengamos Eh ¿Cuáles son las semillas de cada cosa? Tío Eh Estas no Estas son las Poliflores Weats Vamos a plantar las poliflores ¿Vale? Y me queda una Vale Vamos a plantar esto Que son las siguientes Y vamos a regarlas Que guapo esto Eh Me gusta mucho Porque ahora Veis que gastamos Super poca energía Pero super poca Es super poca Eh Y solo la tenemos mejorada A cobre Cuando la tengamos mejorada A una barbaridad Cuidado Eh No voy a comprar más semillas Porque no tenemos mucho dinero Eh Voy a comprar Las que me de Eh Diez Eh Diez Estas son las mismas ¿No? Si Son las mismas Vale Radish Yo supongo Que cuantas más caras Mejores serán ¿No? Supongo Cinco días Eh Tres días Vamos a comprar Vale Ya está ¿Vale? Porque ya Estamos justito Perfecto Perfecto Y de estas que tenemos por aquí Pues seguimos plantando Para que nos vayan dando cosillas Y ya puedes gastarlas también Porque no No la vamos a tener ahí De decoración ¿Sabéis? En el inventario Pues muy chulo la verdad Me gusta mucho Oye He visto Que hay Los gusanos ¿Para qué sirven? No lo sé Dice que lo puedes encontrar debajo de tierra Pero No te dicen para qué sirven Si no es eso Eh Las manzanas No sé si venderlas La verdad ¿Debería de venderlas? Pues no lo sé Eh La arena Pues Debería de poner aquí Arena ¿No? Hacer Vale Y aquí Pues deberíamos de poner Hacer Eh Oye Copper Me hace falta para algo más Si Para esto ¿No? Entonces vamos a poner Dos de copper Y vamos a poner uno más de hierro Y ya iremos mejorando Lo que viene siendo Las herramientas Voy a ver si puedo mejorar Herramientas Porque si podemos mejorar Herramientas Por ejemplo El pico ya lo tenemos Hacen falta cuatro Vale Pero para esto Hacen falta cuatro de iron Que mala suerte No tenemos cuatro Pero para Este Vale Vale Ahora mismo no me interesa ¿Vale? Ya lo haremos Más adelante Eh Que me falta de energía Vamos a conseguir Madera Yo que sé Vamos a conseguir algo ¿Sabes? Eh Vamos a conseguir esto No sé Si hay que comprar semillas Para que vuelvan a crecer Los árboles ¿Vale? Porque no sé si volverán a crecer Los árboles Los cuales estamos destruyendo No tengo ni idea Si Si volverán Joder Me he quedado a tres De poder craftear El molino Leche Esto lo sigo teniendo ahí Y pasamos al siguiente día Vale La verdad Es que Ostras Vale Te Te lo cobran directamente Ostras De 750 A 3000 Tened cuidado Eh Ostras Nueve Tú Hola Y oye No puedo construir Lo que viene siendo Un almacén No puedo construir Un almacén Tío Esto no Eso será un pequeño Almacén ¿No? Money Totem Ostras Ostras Uf Eso va a ser más complicado Vale Eh Supongo Que esto es un almacén Para meter nuestros cultivos Ok No jarra Ah vale Para hacer Ok Liada Vale Liada Liada Porque hemos gastado Todo en eso Eh Un segundo Tengo un montón de cosas Y no se que hacer con ellas Vamos a vender Lo que podemos vender Vamos a ver Esto está a una caga de precio Esto sigue al mismo precio Pero esto lo podemos sembrar ya En plan Esto lo puedo poner yo Aquí No No puedo hacer nada con ello ¿No? Esto es semilla de árbol Eh Vamos a ver Si yo le hago Esto así Y esto así Puedo sembrar la semilla de árbol Sí Vale Y las Y las recogemos ¿No? Vale Pues listo Así de fácil Eh ¿Cómo están las manzanas? Están caras ¿No? Pues para afuera ¿Esto cómo está? Así ¿No? Pues lo que hacemos es Meterlas aquí ¿No? No botel Y no Vale Pues ¿Cómo está esto por ejemplo hoy? Uf Hoy no está tan caro eso Oye ¿No hay nada para almacenar? ¿Baldrudo? ¿Baldrudo? ¿Para almacenar nada tío? ¿No hay nada para guardar? ¿Cosas? No No hay nada para guardar cosas Shop Un K Sí, claro Ahora mismo Hay un montón de cosas para hacer Hace falta huevos y chocolate Hola Vale Vamos a venderlo Es que no tenemos espacio Entonces Tenemos que ir vendiendo cosas Y ya está Que sea lo que tenga que ser ¿Sabéis? Vamos a Vamos a regar Yo creo que esto nos van a dar bastante Bastante dinero Y también nos hemos pasado de semana Entonces vamos a jugar Hasta pasar de semana Que va a ser una hora exactamente Y vemos a ver Lo que nos dan La semana siguiente ¿Vale? Por lo menos ahora mismo Las misiones han desaparecido ¿Vale? No No lo hemos podido hacer Entonces han desaparecido Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a craftear Botellas Esto Esto Y voy a poner aquí Manzana Naranja Y aquí ¿Qué hay que hacer? Eh, 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 eh No Querida tú Eh ¿Para qué servía esto? No No lo sé A ver Ah Eh Cultivos Y peces Vale Un segundo Eh La botella Me la voy a guardar Esto lo vamos a vender ahora mismo El cristal Vamos a pescar Un segundillo Vale Y si yo hago así Un segundo Vamos a mejorar Lo que viene siendo Crafting Vamos a mejorar esto Porque Está un poco Mira, ya nos han dado un logro De tener todas las herramientas En cobre Y es que aquí no hay nada Ahora Pescado más Otro pescado Que no me deja Cogerlo Ahí Y este También lo voy a poner aquí Vale Pues lo dejamos así Y Tendría que Eh A ver Ajá Es que como no me deja guardar nada Entonces Como ¿Qué quiere? Que venda todo esto Y lo consiga de nuevo Pues lo vendo Yo que sé Esto por ejemplo Lo vendo Y compramos cosas nuevas También lo podríamos vender ¿Sabes? Y Y ya está Y Nos dejamos de rayar El Copper Todo esto Vale Lo que sí que voy a necesitar Es Iron Así que el Iron Lo vamos a poner a quemar Eh Voy a quemar Todo el Iron Y oro también Y así pues Voy liberando un poco de espacio Para sin Yo que sé Estar menos agobiado Esto cuando da productos No lo sé No tengo ni idea Tú Eh Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a coger esto Más carbón Eh Lo que nos hace falta Un segundo Building No hace falta madera Vamos a ponernos ya con la madera Un segundo Esto hay que estar regándolo todos los días No O no sé si lo he puesto hoy Puede ser que lo haya puesto hoy Vale Vale Eh Tendremos ya madera para craftear esto O no Que va Quiero construir eso Esto nos va a dar una fruta nueva Eh No Ahora mismo no me interesa lo de las frutas Y ya está ¿No? No No tenemos nada más Eh A ver Crafting Building Eh ¿Cuánta madera tenemos? 40 Vale Mañana podremos construir eso Bueno Vamos a pasar de día A ver lo que pasa Semana 1 No Semana 2 Día 1 Eh Food Potion Inflación Eh Vale Los ítems de la tienda Costarán más 50 Supongo ¿No? Casino A ver Requiere 15 arañas Supongo Esto que quiere 10 de copper Tenemos 7 Un segundo Vamos a hacer una misión de esa Ya que nos haría una misión La cual Podemos Hacer Amigo Que nos produce rubí Y tú Vale Creo que ya lo he entendido Para que funcione eso Creo que sí Eh Quiero copper A ver Y nos da uno de esos El rubí ¿Cómo está? Hostias Usa para craftear Bueno Ahora mismo Se vende muy bien Tú El copper Igual Tú Lo vendemos Y si queremos más Pues lo hacemos Vale Un montón de cosas aquí Vamos a ir vendiendo cosas Esto No se venden tan bien Pero bueno Esto Sí que se vende bien A ver Y esto Ah Este se vende muy mal Se está vendiendo muy mal Me lo voy a tener que guardar Porque Está demasiado mal Aquí vamos a poner Una naranja de esta Ya no tenemos más botella Un diamante No han dado un diamante Tú Esto es que No me interesa ahora mismo Y aquí podemos recoger algo Sí Esto Vale Podemos recoger eso Y A ver ¿Qué nos dan por esto? Está de puta madre El precio que lo tienen Eh Un segundo Que tengo que darle con la pala a esto Y ahora sí que Deberíamos de poner Estos cultivos por aquí Eh Ok Y regarlo todo ¿No? Vale Uy Vale Ya tenemos eso Me Me estoy enganchando demasiado La verdad Eh Me Estoy enfermando con este juego Esto cuánto está Lo voy a vender Porque es que Necesito hueco Necesito hueco Ahora mismo Esto está súper barato Vamos a coger Ah bueno Espérate Primero esta Que toque Me va a dar eso Pero bueno Eh Solo tengo una semilla De todas formas Esto se va a perder De todas formas Pero bueno Eh Y regamos Ok Pues lo dejamos así Y ahora Vamos a conseguir La Madera que me falta Por favor Y esto hay que poner A hacer cosas Ah Ostras He vendido los cultivos Soy tonto Bueno Voy a conseguir la madera Que me hace falta Para el molino ese Y cuatro ¿No? Vale Ya lo tenemos Y lo que vamos a hacer Es el molino Vamos a craftear Building Esto No sé para qué sirve Vamos a ver Vale ¿Y esto para qué servía? Eh Para hacer flow ¿No? ¿Y de dónde se saca el flow? No 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 Lo estoy probando todo No sirve nada Bueno Ya lo hemos hecho No sé para qué servirá Si vosotros lo sabéis Por ahí Por los comentarios Pues me lo podéis ir poniendo Y así ayudarme un poco Porque Si no Esto va a ser Muy difícil Y decirme Si hay alguna forma De conseguir Ostras Ahora no hay Inflación Los peces Lo podemos vender Un 20% más caro Esto es software Un meteorito Y destruirá Ores Ah Ostras Que guapo De un impacto Vale Caerá un meteorito Y nos romperán Todos los ores No sé si son todos O una gran cantidad De los ores Que tenemos Y lo podremos Recolectar Totalmente gratis Pero vamos a dejarlo Porque es que Me estoy enganchando Demasiado Voy a terminar De gastar esta energía Que vamos a Yo que sé Vamos a hacer cualquier cosilla Y lo dejamos Porque de verdad Que me Me estoy enganchando Demasiado Me estoy enganchando Demasiado Y no es bueno Vale Esto es para vender Ahora lo venderemos Vamos a conseguir Un poquito más de madera Porque La verdad No tenemos nada de madera Y lo que deberíamos De hacer A lo mejor Es ponernos Y hacer otro Otro huertecito Por aquí Vale Abrir un poco de hueco Aquí por ejemplo Y hacer otro huerto O hacerlo aquí al lado También se puede hacer De verdad Vale Entonces Y también hacer ¿Cómo es esto? Aspersor Y todo eso Y así Upgrade Vamos a ver El upgrade Y lo dejamos Por favor Porque es que Vaya vicio Vale Free money Consigue 25 ¿25k? Craftman El 10% De los crafteos No utiliza Ah vale Utilizará un 10% Un 10% menos ¿No? De ingredientes Los crafteos Y blastmich 100% Vale Te devolverán El carbón Que utilices ¿No? Al 100% Hola Que nos dan 25.000 Pero ¿Y esto? Pero que fácil Es este juego ¿No? ¿En serio? Ya tengo 25.000 Es que Sin hacer nada Ya tengo todo el dinero Para pasar La semana ¿No? Shop Lock Ah no Lo que podemos hacer Es Desbloquearnos Esto por ejemplo ¿Lo sabéis? Ya tenemos Más Ah Y nos dan Con 10k Nos dan más Todavía Más espacio Ostras chaval 10 el lot más Vale Vale Espérate Que se pone Esto interesante Vale Que aquí no tienes Cobre Aquí lo que tienes Es ir comprando Y comprando Un grep ¿No? Mira Ah vale Y aquí te ponen Los grep Que hemos hecho ¿No? El precio De las cosas Me parece Bastante interesante Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Porque Es que si no Me pongo aquí A jugar A jugar Y no Oye Se guardará Ostras He cerrado el juego Directo Puede ser un fail Voy a iniciar Ah Me deja continuar ¿No? Me deja continuar Pero Eso Ahora es cuando Vale Se ha guardado La última La última Decisión Que ha sido Coger los 25.000 Y ya está Y ahora ya Se continúa Vale Pues sí Se guarda Vale Le podéis salir Perfectamente Que no No va a pasar Nada Así que Muchísimas Muchísimas Gracias Por estar Por aquí Si habéis llegado Hasta aquí De verdad Muchísimas Gracias De corazón Este primer episodio No se ha hecho En directo Pero si queréis Si veo que tiene Muy buen apoyo Y que lo queréis ver En directo Pues decírmelo Por aquí Por los comentarios Y Si queréis Acordar algún día Así Para hacerlo En Twitch Y eso Pues podéis Ir al Discord Y lo podemos hablar A ver en que día Podemos hacer este jueguito Y terminar esta partida O la termino en vídeo Y hacemos una miniserie De De esto Que son 6 semanas O sea Son 6 semanas Sí 6 semanas Hemos jugado la primera Así que Si queréis Lo podemos hacer O lo hago todo del tirón Y se sube en un vídeo Del tirón Vale Y podemos empezar Un modo infinito Pero bueno Que lo he dicho Muchísimas gracias Si habéis llegado hasta aquí Dejar un Un like Y un comentario Me ayudaría Muchísimo A continuar Y ya sabéis Abajo en la descripción Está toda la información Tanto de Twitch Como de Discord Como de Twitter Que por ahí Es por donde voy Anunciando Todas las cositas Así que Si os interesa Pues Por ahí Podéis estar Más pendientes Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo Vídeo Barra directo Chao Chao